Noticiero El Vigilante Felicitan a Guatemala por avance en materia de derechos humanos. Guatemala participó en su cuarto examen periódico universal, que es desarrollado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Durante la actividad, países como Paraguay, Perú, Israel, Rumanía, Sudáfrica y España, entre otros, felicitaron a Guatemala por los avances registrados en materia de derechos humanos. Los representantes de las diferentes naciones valoraron la creación de la Comisión Presidencial de la Paz y los Derechos Humanos, CUPADE. Agradecemos las medidas que adoptó Guatemala en cuanto a derechos humanos, desde el último examen periódico universal. También las nuevas estrategias sobre mujeres y niños, las vinculadas contra la violencia de género, dijo Tilini Hayasekara, de la delegación de Sri Lanka. Asimismo, los países calificaron de positiva las campañas de sensibilización relacionadas con la violencia de género y la implementación de oficinas de atención a víctimas de violencia. Así se expresaron los delegados de los países participantes sobre la excelente labor de Guatemala referente a los derechos humanos. Felicitamos a Guatemala por haber adoptado la estrategia de aplicación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2020-2029. Asimismo, celebramos que hayan elaborado una política pública contra la violencia sexual para dar una respuesta cabal para luchar contra la violencia sexual. También los felicitamos por los avances importantes que ha habido en la representación de mujeres en la administración pública y la adopción de una política nacional para empleo digno, a través del cual hay un programa de inclusión social para promover el acceso al empleo para las personas con discapacidad. Destacamos los esfuerzos para proteger a las mujeres frente a la violencia, en particular, la adopción de la estrategia para la aplicación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer 2020-2029. Valoramos los esfuerzos realizados por Guatemala, entre ellos, la realización de campañas de sensibilización relacionadas con la violencia de género y la implementación de oficinas de atención a víctimas de violencia. Les felicitamos por haber creado oficinas especiales en la Procuraduría para abordar crímenes de trata de personas y femicidio y para garantizar también el registro de nacimientos, en particular para aquellas personas que viven en comunidades vulnerables. El Salvador reconoce los avances de Guatemala en la implementación de acciones para garantizar el desarrollo, participación y protección de grupos vulnerables como la población indígena y las personas migrantes.